Por decreto nacional, desde este 24 de marzo al próximo 12 de abril, el país entró en cuarentena, medida preventiva implementada para evitar la propagación de la pandemia mundial. Ante esto, la ciudadanía poco compromiso ha tenido con lo establecido, así lo asegura el comandante del segundo distrito de policía. El aislamiento obligatorio ordenado por el presidente inició a las 12 de la noche del día de hoy. Se están haciendo controles específicos en lugares como el mercado, desde las 3 y media de la mañana, donde no se permite la venta ambulante de ningún producto, solamente se permite los almacenes abiertos. Se les dio la entrada a los vehículos que descargan la mercancía que va para el mercado sin ningún problema y pues se tuvo control frente al mercado en esta mañana. En el resto de Ocaña estamos haciendo los controles en diferentes partes, se han aplicado ya cinco comparendos, entre ellos uno de un señor en el patinóromo que salió a hacer ejercicio. Les recuerdo que el aislamiento es obligatorio, no hay manera de salir a hacer ejercicio, no hay manera de salir a pasear, si van a sacar su perro son durante 20 minutos y vuelven a entrar, solamente hay una persona autorizada por familia para que vaya a hacer el mercado a sus hogares y las excepciones que tiene ya el decreto que son 34 para que ustedes la revisen por favor y miren en cuáles están inversos, si son médicos, sector salud o si tienen algún almacén que no van a estar cerrados. Acuérdense que no hay desabastecimiento, si requieren salir a hacer mercado lo pueden hacer hoy, mañana, paso o mañana en el horario que prefieran, los almacenes van a estar abiertos, los supermercados, las tiendas, el tema es que no lleguen a aglomerarse en los supermercados ni tiendas y que solamente una persona o la familia vaya y haga el mercado y se devuelva para la casa. El incumplimiento de la orden dada por el presidente de la república acarrea cierta sanción económica, la cual también puede conllevar la captura. Si es una sanción tipificada en el código por el desacato al decreto, se le está aplicando a toda persona que esté transitando en Ocaña sin ninguna justificación y sin permiso. También se le aplica a las motos y carros, no necesariamente es hacer la infracción de tránsito, sino si usted va en su moto y no tiene ninguna excusa para estar en la calle, se le va a aplicar el comparendo por el código. Al mismo tiempo se busca que la ciudadanía cumpla con la medida del pico y cédula implementada en Ocaña. Vamos a llegar a los establecimientos y tiendas donde se están abasteciendo las familias, vamos a llegar a pedir la cédula ya y pues si no está cumpliendo como lo ordenó la alcaldía, se le va a aplicar también el comparendo como tal. Ciertos ciudadanos adultos mayores se han visto caminar por diferentes sectores de Ocaña, es por esto que piden a la ciudadanía tomar conciencia. Ellos tienen restricción por lo que son la población más vulnerable frente al tema del contagio del coronavirus, entonces por eso les pedimos el favor a todas las familias que dejen los señores de edad en la casa y que se guarden, entiendan que es por ustedes y no es un capricho del gobierno, queremos cuidarlos y no queremos que se contagien y se saben que contagiándose la posibilidad de una gravedad es mayor para ustedes, entonces por eso hacemos el control, somos insistentes en la calle para que se vayan para la casa y no estén por ahí deambulando ni dando vueltas. Se espera que durante los próximos días de cuarentena se tenga conciencia, responsabilidad y compromiso de la ciudadanía para unidos poder evitar casos de coronavirus en Ocaña.